Don Olayo Venimos a ver cómo va Don Olayo A ver cómo va con la construcción Allá lo vemos ¡Solayo! ¿Qué onda Olayo? ¿Cómo se baila? Contento Olayo Don Olayo contento Tiene trabajo en Olayo y está contento ¿Cómo está la casaca? La casaca está aquí ¿Cuándo? No tanto como los pintes pero aquí estamos luchando ¿Ahí estamos luchando? Claro porque ¿Costó subir el bloco me imagino? Todo ¿Cómo estamos? ¿Cuántos trabajadores tiene? Tres ¿Y el otro quién? El otro ¿Aliado? ¡Aliado! ¡Aliado! Por lo tanto Así como lo ves ¿Verdad? ¿Cómo la ves ahorita? Vamos a ver Don Olayo y voy a mostrarle Cuidado el panorama ¿Cómo está Jure? Es que ahí está haciendo el pozo No, ahí hay agua Ahí tenemos el pozo Ahorita lo que voy a hacer es el brocal así como decimos allá ¿A los machos? Claro O sea que ahí van a tener agua fijo Ahí tenemos agua fijo Está cerca el agua Por ahí le llaman agua santa ¿Qué va a ver? Se va a ver man ¿Será que va a haber clavo ahí con el trenaje? Pues fíjate que el trenaje es lo que vemos ¿La fosa? Ajá No, no, nada que ver ¿Buenas? Nada que ver Jure Para mí es mejor un trenaje y no la fosa Ah ok Porque está cerca el agua Ah bueno Así como lo ves Mira el agua ya Esta calidad está ahí Don Olayo Cabal hermano está Ahí está Está bendecido en tu lugar Aquí suelen hacer Entonces solo deberían de poner su chorro ahí Abrirlos un poco más para allá Mira el agua donde sale Su pila Ahí está Mira A una cuarta A una cuarta Don Olayo Mira Ahí sale Buena agua Y esto rebalsaba Rebalsaba? Ahorita le hice un asanjo Mira todo el agua Calidad o no? Sí, calidad créeme Bueno y aquí como va? Aquí Esto va a ser el corredor Esto va a ser el corredor Esto va a ser el corredor Mira muchachos Aquí le tengo que meterle la hilada Para que ya la haga todo Ajá Aquí va a haber un corredor Ajá Aquí se va a poner de De madera arriba Verdad o no? Sí, así es Esa es la altura Pero ahí va a estar bien tuanes Ajá Ahorita pues Ya cambió la cosa Sí pues Ya vi como Cuando comenzamos Ajá Cuando comenzamos Como estaba Ahorita La diferencia es Bastante Hay una piedrona ahí Hay una piedrona Hay una piedrona grande Ahorita Él la va a sacar Sí la va a sacar Ah! Duntín! Cómo? Cómo estamos? Por aquí mire! Puchica está echando la mano El papá de María Cabal No me damos cuenta Me llega Vino a echar la mano Sí Así es Así es Echando la mano Llega También De lujo ahí Duntín Vino a echar la mano Sí Vamos rápido Duntín Ah! Y en donde se están quedando Don Lai? Ahorita no estoy quedando En esta covachita Quiero comentarle Que Don Rayo Vino a quedarse aquí Ah! Le dieron chance Ahí me dieron chance Ah! Ahí vamos a ir Los que vendieron el terreno Le dieron chance Ahí en su casa Va? Es cierto Para ver el material Ahí tenemos el material Ahí tiene el material también Ahí tenemos el idol Que lo voy a tener Ahí tenemos el material Ah! Le ahorró tiempo eso Tanto Y los muchachos Son de allá De San Antonio También Son caparadas También se están quedando aquí Con usted Son criminales Criminales Ah! Ahí se ve la mano Tienen su flow criminal Ah! Ahí como ve Jure A ver muestra Este que Como estaba Todo el terreno estaba Arriba Ahorita la diferencia Lo cuadraron Mira Mira cuánto escarbaron ahí Ahí está la diferencia Entonces ya Aparece Echamos No hay oro ahí Don Lai? Pues eh Vamos a tratar Ojalá que consigamos Sí Vamos a ver Si conseguimos Estos Encontraron eso? Si man Lo hicieron Miren 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 Encontraron esto Aquí hay un jarro Para hacer café Ese es puro barro Cabal Ahí va a ser su café Ahí va a ser Bueno Buchita Don Lai Don Lai le está haciendo aka Don Leona Le vasodorce Para hacer el café Doña Rosa a ella Ojalá No vale Aya Está rico Ando muy limpio. Así está el panorama Juren. Está caliado. Está caliado pero bueno. Pues yo venía a echar penga ahí, pero yo miro que ya tienen bastante mara. Ya para qué. Pero nunca es tarde. Está caliado. Todo cambia. Todo cambia. ¿En un par de días está cambiando todo? Sí, en un par de días. Hoy teníamos tres días. Mira todo lo que le falta bajar. Vos trae ahí. Tres días vamos a hacer todo. ¿Tres días? Ya comenzamos. Miren que fue el viernes. Hoy día en cuatro días. ¿Usted calcula que en una semana más o más? Una semana más. ¿Una semana más? Una semana más. Una semana Sebastián. Porque lo más duro es que se empareja. Está emparejando. Sí, pues aquí falta todavía emparejarnos. Aquí ya acabamos la rostra. Lo más duro es que no va a morzar. Este cuadrado ahí. Claro. ¿Tiene que estar cuadrado? Tiene que estar cuadrado. 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 Falta un montón todavía. Falta todavía. Falta todavía. Falta todavía. Falta lo que es esto. Hay que... Vamos a quitar esto todavía. Ajá. Entonces ya llegan los rostros. Y pues todo eso falta. Cabrón. Usted va online. No tanto, pero ahí vamos. Echándole gas. Lo que me asombra es Don Tim. Me dijo que iba a echar penca y ahí está echando penca. Ahí va. Don Tim, eh. Don Tim. Don Valentín. Don Valentín. Sí, sí. ¿No ha encontrado ahora a Don Valentín? De repente. Ah, bueno. De repente hay por ahí. Ustedes tienen que ponerse buses ahí. No, no. No, no. Ya encontró oro. Jajajaja. Buenas de gran piedra hoy. Jajajaja. 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 Sigue para abajo esa piedra va. ¿Y ahí qué es otra piedra o raíz? Jajajaja. Hoy sí encontró oro creo yo. Oro fue mi? Oro fue mi. Oro fue mi. El color lo dice. Jajajaja. El color lo dice. Jajajaja. Jajajaja. Penediego. Tu casa es oro. Jajajaja. Jajajaja. Tiene una piedra rosa. Don Laio te hagas el regalo. Oro. Jajajaja. Por si no tiene piedra en su casa dice. Jajajaja. 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 Don Laio ahí calidad van a quedar los Willy Willy's ahí bajados. Calidad va a tener espacio. ¿Cómo la ve Don Valentín? ¿Qué le parece? Ah, pues está bonito. ¿Le parece bonito? Sí. Está bonito el lugar. ¿Para que sí? Y ahí tienen en donde entretenerse los patojos. ¿Van? Van a tener en donde. Sí, así es. Pero donde fuimos a ver muy reducido. Muy reducido y más caro. Más caro. Jajajaja. No, está mejor aquí mil veces. Mil veces. Solo usted que se encargue tal vez puede componer el paso allá afuera. Que yo miro que nadie se anima a componerlo. Pero ahí pueden hacer gradas para que quede de calidad. Sí, se puede. Jajajaja. Ahí poco a poco. Ahí está muy resbaloso ahorita. Está muy resbaloso. Para que no se resbale. La mañana. La mañana se resbaló. Pues el sereno mantiene húmedo. ¿Ya se cayó? No, ni una vez. Cayó sentado al live. Cayó sentado al live. A poco a poco. Un poco. Por las botas. Por las botas tienen agarre baja. Jajajaja. Jajajaja. Embotado porque si no. Embotado por la panza. Jajajaja. 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 Como lo ves. Cuánto lo hundieron? Cuánto lo hundieron? Cuánto lo hundieron? Bien. Tiene buena fundición. Tiene buena fundición. No aguanta. Ahí en calidad les va a quedar una. Si. Suficiente siento yo. Ahí pueden dividir con sábanas. ¿Verdad? Si. Si con sábanas. Playbols. Playbols. Se hace. Se hace la división. ¿Con cuánto cree usted que se puede hacer un par de divisiones ahí con madera y bloc? Hay que levantar dos hiladas de bloc y madera. Dos hiladas de bloc y madera. Dos hiladas de bloc y madera. Si. Se puede hacer una división. Yo digo para. ¿Cuántas niñas son don Valentín? Una. Una niña. Una niña y dos balancitos. Una niña y dos balancitos. ¿Usted calcula que si se puede hacer un espacio para la nena? Que. Yo pienso que si se le puede hacer una división apropiadamente para él. ¿Verdad? ¿Por ser la única nena? Si. Se puede hacer apropiadamente para él. Ajá. Una división de por lo menos de tres por dos la mitad. ¿Hagamos cálculos para llevar acá? Bueno, de acuerdo. Para que. Ajá, de acuerdo. Estamos ahí calentando. Ya que ahorita se puede echar el sanjeo. ¿Verdad? Ahí está más suave. Ajá. De acuerdo. Así como lo ves aquí. Vamos por cuatro días he trabajado. Que bien trabajado yo. Aquí nosotros vemos que comemos. Está duro aquí. Aparte es que puede salir. La trama. Estamos. Un momento. Un momento. Eso es. Las que están funcionando a нашей